Música Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací No sé si en otro lugar la luna se vio así De tu sabor yo me enamoré De tu color a café Tienes el encarto de una carne que escurí Una exótica belleza, un misterio por sentir Estás marcada en mi corazón Una fuente de inspiración Ella es mi tierra Ella es la que estremece todo mi interior Ella es mi tierra Se puede ir con su gento tu gracia Así te amo yo, así te lloro yo Tomando la buena esperanza Sos la más hermosa y orgullosa estoy de ti Vitas la nostalgia en una tarde de abril Tienes todo lo que amo a mí Es solo de baile Ella es mi tierra Ella es la que estremece todo mi interior Ella es mi tierra Por su pueblo y por su gento tu gracia Así te amo yo, así te lloro yo Como cuando la mañana espera el sol Como cuando la mañana espera el sol Es mi tierra 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 Por su pueblo y por su gento tu gracia Así te amo yo, así te lloro yo Como cuando la mañana espera el sol Es mi tierra Así te lloro yo, así te lloro yo Así te lloro yo, así te lloro yo Así te amo yo, así te quiero yo Como cuando hay una gran esperación Que le desesperaba Así te amo yo, así te queremos Que le desesperaba, que le desesperaba Gracias